El terror se cierne sobre la Unión Soviética El poder de la burocracia parece inquebrantable A los acusados se les imputa cargos inverosímiles, sin prueba alguna Y las confesiones son arrancadas a través de la tortura y el chantaje Hay que aplastar a la burocracia Yo solo no puedo hacerlo, solo una nueva revolución podría hacerlo Entonces digámoslo así Me llevaron a incursionar en los barrios obreros del pueblo de Nicolaguer Ni las amenazas, ni las persecuciones, ni la violencia nos detendrán Gracias por ver el video